...cominar si la superficie es más o menos... ¿Sabes qué? Desde que hablamos me siento fenomenal. Míranos a los dos. Aquí en Sanctuary. ¡Preparados para el futuro! Me gustaría cambiar unas cosas. No me contaron mucho. Volte. Solo asegurarme de que todos rellenaban sus formularios. Se suponía que iba a ganar un juego de cuchillo. Vale. No llevamos. Busco armas. ¡Comía! ¡Gracias! Cuerpo a cuerpo No tenía nada, ¿no? Interesante, o sí Nah No tenía nada, ¿no? No tenía nada, ¿no? No tenía nada, ¿no? Vale, sí, perfecto ¿Sabes qué? Desde que hablamos ¿Quieres comprar? Déjame ver lo que tienes Genial Un buen Fat Man Um... Vale. Y ahora vamos a probar este arma. Vamos a ver cómo se porta. Estoy por buscar cómo hacer esta misión, tío. Porque en teoría está sonando. No, tiktok. No. 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 no suena nada 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 chance no suena nada médium no suena nada 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 no suena nada